A pesar de tener solo 17 años, Tesla ha demostrado ser un jugador líder en el sector de coches y próximamente va a demostrar ser un jugador líder en el sector de la energía. En este video les quiero explicar cómo Tesla puede convertirse en menos de 10 años en la empresa más grande y una de las más eficientes de todo el mundo. A través de la innovación y ingeniería de materiales, de softwares y de métodos de fabricación, Tesla realmente está creando fábricas y productos como nadie más lo está haciendo. Además, tiene acceso a uno de los equipos más brillantes de este planeta. Actualmente casi todos los procesos de las fábricas de Tesla están automatizadas en más de un 75%, como indica Elon en el tweet, y su objetivo es lograr acelerar aún más esta automatización. La llamada máquina que crea la máquina es como el equipo de Tesla llama a las fábricas. Y la gran parte de sus enfoques e innovaciones se centran en este aspecto. Elon formula que la velocidad de las fábricas de coche en el mundo, incluidos los Teslas, es de 0,2 metros por segundo. Realmente no mucho más rápido que una tortuga. Y su objetivo es de alcanzar al menos una velocidad de 1,5 metros por segundo. Tesla presenta realmente una necesidad insaciable de ajustar más densidad y más equipos de manufactura en el mismo espacio, y esto les permite reducir el coste de la producción drásticamente. Ese esfuerzo en la ingeniería, en los principios físicos, es lo que los hacen líderes del mercado, y los hará los líderes del mercado. Elon y J.Bus Travels expusieron en la presentación de su primera fábrica, Tesla no es una máquina de copiar las cosas que se han hecho antes. Realmente estamos reinventando los procesos de manufactura de inicio a fin. Tesla realmente está muy adelantado al sector tradicional, porque no copian las cosas, las innovan. Al meet Kevin, un youtuber de inversiones, preguntarle a Sandy Munro si hay alguna posibilidad de que la competencia alcance a Tesla, esto es lo que él le responde. ¿Vamos a terminar siendo detenido por otra empresa de vehículos eléctricos? No. No hay una oportunidad. Es decir, esto es como empezar una carrera un milo adelante de todo el resto, y vas a ir un milo en dos pies. No hay nadie que puede accederse, no ahora mismo. Tesla ha tenido que hacer un gran boner, algo horrible que permitiera el resto de ellos a accederse. Pero si se han accedido, Tesla es lo que se mueve ahead. Y no es que se mueve, no es que se mueve aún. Entonces, eso significa que se mueve ahead. Y cuando se mueve ahead, se mueve todo el resto de ellos, de nuevo. Again, si hablamos de electrónicos, I've been quoted lots de veces, I think that on electronics, they're probably about five years ahead of everybody else. If we look at the chips that they're making themselves for the ADAS system and whatnot, those ones are 10 years ahead. I mean, when people say, well, what's inside this thing? Sorry. We can do a lot of things, but we can't, we can decap it, and we can look at all of the stuff going on inside, but we can't decipher it. And then you start looking at just the general build of the product. Okay, so people who aren't in cars or aren't in automotive engineering and whatnot, they look at the big cast and the mega casting, and they say, oh, wow, what's that going to do for you? That gets rid of 170 parts. That's 170 parts that I don't have to touch. That's 170 parts that I don't have to worry about them going wrong. Actually, 169, because they still have one part. When you have only one part, and that part comes out dead nuts accurate, guess what? You have an advantage over everybody else, especially when you find out that the body shop just got reduced to about, well, in the platform anyway. You just got rid of a third of the area that you'd normally need. We're talking like a million square feet down by a significant, not a million for the whole plant, but say 300,000 for that area. I just got rid of 100,000 square feet and a whole bunch of people and a ton of robots and a ton of grief. So they're ahead on manufacturing techniques. They're ahead on electronics. They're ahead on battery technology. They create their own stuff. Who's going to catch up? I mean, really? It just, it can't happen. Sandy Munro expone también que Tesla no es el único que podría comprar una máquina de estampado y hacer un chasis en solo tres pasos. Pero realmente Tesla parece ser el único que es capaz de crear una nueva aleación de aluminio desde cero y un nuevo diseño de esa máquina para que un constructor de máquinas pueda crearla a su medida. Aprovecho para comentarles, si quisieran entender mejor qué son las máquinas de estampado de Tesla, les debo mi video del día de la batería explicándolo en la descripción. Y ya ahora que estamos hablando del tema de las baterías, este es el mejor ejemplo para entender qué tan innovador está siendo Tesla. El día de la batería presentaron baterías que son 56% más baratas, tienen 54% más capacidad y cuesta un 69% menos invertir en la fabricación de ellas. Todo esto en 10 veces menos el tamaño en el que la producían antes y logrando sacar 7 veces más baterías. Si quieres saber cómo lo lograron, mira mi video que te comento en el día de la batería. Algo parecido a lo que hemos visto ocurre con su sistema de ventilación y calentamiento. Más que seguir los pasos del sector tradicional, Tesla y SpaceX han utilizado ingeniería aeroespacial para crear un operador de todo el sistema en tan solo un aparato que posee 8 conductos para que sirva todo ese sistema. Esto es conocido como AutoVelv y esto optimiza el sistema que en coches tradicionales suele ser 4 veces más grande que el que Tesla tiene hoy en día. En los chips para procesar las redes neuronales de la conducción autónoma tienen también una ventaja significativa. Pero este caso es un poco distinto. A pesar de que hacerlos requiere gran conocimiento técnico e incluso el equipo de Sandy Murrow como pudieron ver no pueden descifrarlo, el mayor reto para alcanzar a Tesla en este aspecto es que no hay ninguna empresa de coches o manufactura dispuesta a invertir lo necesario en crear estos chips específicos para la conducción autónoma ya que o piensan que nunca se logrará o simplemente no les es rentable ahora y deciden producir otros chips más generales como el caso de Nvidia. Mientras tanto Tesla sigue reiterando en chips y haciéndolos más eficientes y más a medida. Para poner todo esto que he dicho en contexto estoy seguro que muchos de nosotros sabemos que es el método Lean utilizado por Toyota desde los 60. Gracias a esto Toyota logró afianzarse como una de las empresas de manufactura más eficientes del mundo ganando más por coche que cualquier otra empresa del mundo. Los márgenes brutos por cada coche es la cantidad de dinero que se gana una vez tienes en cuenta todos los gastos que tuviste para fabricar ese coche. El margen más alto de Toyota para su historia fue de 20.6% y normalmente sus márgenes fueron de un 17%. En comparación con Tesla el cual está todavía en sus inicios de eficiencia en manufactura y han estado recortando precios constantemente durante estos últimos años tenemos un margen grueso de 24% aproximadamente y con posibilidades en mi opinión de crecer incluso hasta un 40%. Si crecen más de un 40% ellos tratarán de reducir el precio del coche para que sea más barato pasando la eficiencia y el ahorro a los consumidores. En los próximos meses veremos un proceso similar de innovación y eficiencia en uno de los que puede ser uno de los productos más importantes de esta década. Los Solar Roof de Tesla y las megabaterías para mantener la electricidad de las casas y las ciudades. En octubre de 2016 Tesla reveló los productos con los que quiere participar en el sector de la energía. Por una parte Tesla nos reveló cómo la innovación de las baterías presentadas en el Día de la Batería link en la descripción logrará que Tesla pueda escalar sus megabaterías para casas y empresas sin ningún problema. Están haciendo demasiadas baterías a muy poco coste. Por otro lado tenemos los techos solares los cuales sí presentan mayores problemas para escalar a grandes unidades pero a través de los fundamentos físicos como hemos visto Tesla ha logrado ir obteniendo un producto que se venderá masivamente en cualquier momento. Sobre todo porque desde hace unos meses Tesla presenta los costes de energía solar más baratos de Estados Unidos una garantía de más de 30 años a pesar de que Elon Musk haya dicho que durará toda la vida y una opción de alquiler de los paneles solares que hace que el coste fijo sea inexistente solo pagarías por mes. Tesla del 2021 se está preparando para el golpe inminente de ventas que se viene y han reiterado una y otra vez el diseño del solar roof hasta llegar a una especie de Lego que puede quitarse y ponerse fácilmente haciendo que el proceso dure uno o dos días para todo un techo una locura lo rápido que pueden hacerlo además se han asociado con distintas empresas de tejados de Estados Unidos y pronto de Europa para implementar en sus servicios las instalaciones de los techos solares de Tesla esto que ven ahora es un ejemplo de la instalación externalizada y rápida que han logrado crear esto permitirá que los techos solares dominen el mercado de Estados Unidos y Europa en los próximos años al ver todas estas innovaciones entendemos como el esfuerzo en la ingeniería y en los principios físicos para crear métodos nuevos y super eficientes hacen de Tesla una de las compañías más innovadoras del mundo y la que presenta la mayor ventaja competitiva para el nuevo mundo formándose mientras hablamos ahora mismo esto es todo si quieren que haga un video de alguna tecnología específica de la cual hablé hoy comentenlo si les gustó denle like y comenten muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!